Y no será la excepción, este próximo domingo estaremos desde el Mario Camposeco a partir de las 12 del mediodía el juego de vuelta de lo que es la Liga Femenina del Fútbol acá en nuestro país y esas son imágenes del entrenamiento que se dio este día jueves allá en las instalaciones del Complejo Deportivo antes y bueno, previo a lo que fue ese tremendo aguacero que se dio acá en Quetzaltenango así era como trabajaban las integrantes del Deportivo con lo que es la participación directa y estar metidas de lleno a lo que va a ser el juego de vuelta el próximo domingo acá en el Mario Camposeco, la baja sensible la que se tuvo en el partido de ida don Alfredo Alcaso de Didra Martínez que tuvo al final pues una suspensión de dos partidos y por lo tanto el próximo domingo cumple su segundo partido de suspensión y no tendrá actividad con el equipo Desafortunadamente es de esa manera y se dio previo a que pasaran a esta gran final del fútbol femenino pero me parece que el convencimiento debe de estar durante esta semana y el resto de la semana y llegar a ese partido con ese convencimiento de poder hacer las cosas bastante, bastante bien e ir mejorando ciertos aspectos me parece que también la presencia de Amado será también muy vital para las aspiraciones de este equipo del Deportivo Xela que pueden darle la vuelta todavía a esta serie que está pactada para el día domingo 12 en el Mario Camposeco la invitación para que puedan asistir y poder apoyar a este grupo de señoritas que llega que han mostrado que tienen calidad y que están siempre luchando por el tema de la gran final lo han logrado en reiteradas oportunidades desafortunadamente no se les da la final pero esperemos que en esta ocasión no se les da en la final el título que se está buscando pero esperemos que en esta ocasión puedan lograrlo y cambiar la historia de lo que es este tema de las finales del Deportivo Xela sí, y acá pues lo que les mencionábamos ese aguacero tremendo alrededor de 20 minutos Don Alfredo el pasado día jueves pero ahí se calmó la situación pero en las calles de Quetzaltenango sí estuvo complicado el tema con caída de árboles y más así que el próximo domingo entonces juego de vuelta en el Mario Camposeco Deportivo Xela frente a Unifut 2 a 0 gana la serie el conjunto de Unifut y acá se verán nuevamente las caras para poder pues disputar lo que es el título y levantar la copa vamos a escuchar a las protagonistas luego de lo que fue el entrenamiento y previo a esta final trabajó lo que nos hizo falta el día domingo creo que nos hizo falta más presión y estamos viendo qué tipo de presión vamos a hacer y cómo vamos a atacar este partido ya que llevamos la desventaja va de 2 a 0 ¿Está abierta la posibilidad para que ustedes puedan mejorar esto en los segundos 90 minutos? Claro que sí aquí como sabemos en el fútbol nada está escrito todos los partidos son diferentes así que nosotras lo que esperamos es poder remontar esos dos goles ¿Qué pudo haber afectado en el partido de ida? La verdad yo creo que nos faltó definición eso sabemos que los partidos se ganan con goles y a nosotras eso nos hizo falta creo que estamos mejorando también eso para tener la posibilidad porque si no metemos goles aunque hagamos un buen partido no ganamos ¿Y el próximo domingo pues en el partido de vuelta pues con la convicción también de poder mejorar esto alcanzar el resultado o darle la vuelta prácticamente para levantar la copa? Sí, lo que nosotros queremos es darle la vuelta primero empatar verdad porque lo que queremos es empezar metiendo un gol sabemos que va a ser difícil pero que no es imposible porque nos hemos dado cuenta en grandes ligas y como no acá que se pueden dar las remontadas Gracias, lamentablemente sí llevamos una desventaja de 2-0 pero el domingo vamos a ir a buscar el resultado creemos en la remontada y vamos a estar trabajando estos últimos días que nos quedan para lograr conseguir el resultado ¿Qué tal? Bueno, alguna complicación ahí en el partido pues con el desarrollo del mismo, una lesión ahí, un golpe Sí, lamentablemente un codazo me metieron pero ahí sí que estamos en la lucha y trabajando para que se logre conseguir el objetivo ahí sí que lamentablemente dos errores y ellas lo aprovecharon y es lo que vamos a tratar de hacer que ellas caigan en el error y así aprovechar Y que bueno, es un reto para ustedes el poder hacerlo el próximo domingo acá en casa Sí, claro, es un reto enorme pero sí de la mano de Dios sé que todo va a ser posible y sé que mis compañeras van a entregar todo en la cancha y vamos a lograr salir campeones ¿Qué es lo que se trabajó durante la semana? porque ya se viene el partido el próximo domingo acá en el Mario Camposeco a las 12 del mediodía Sí, ahí sí que estamos con el objetivo ahí de hacer un buen partido esperamos también que las personas nos lleguen a apoyar ahí sí que una invitación a ellas que nos apoyen ya que nos motivan a nosotras y ahí sí que se viva esta fiesta de fútbol Creo que definitivamente todos estamos con la actitud creo que no hicimos un buen partido allá tuvimos errores pero creo que faltan 90 y no tenemos nada por perdido y sí que luchar hasta el último minuto ¿Y cómo manejar este partido el próximo domingo acá en casa? No, definitivamente con inteligencia, ¿verdad? como dice el profe y que era que no, no comer ansias, ¿verdad? y atacar desde el principio y no dar un balón por perdido 2 a 0 está abierta la posibilidad Sí, definitivamente yo digo que sí creo que tenemos una buena actitud y podemos remontar Y bueno, el grupo de jugadores está compenetra para poder darle la vuelta y tener esa posibilidad de levantar la copa Sí, definitivamente creo que sí es lo que hemos soñado todos, ¿verdad? que ganar una final aquí en casa y creo que con la actitud que tengamos y el positivismo, ¿verdad? Y bueno, sacarse esa espinita porque usted ha tenido ya dos participaciones seguidas de no poder levantar la copa y han estado en la final Sí, definitivamente sí creo que en penales es una ruleta rusa pero creo que este año va a ser diferente este torneo creo que hemos trabajado para eso y creo que con la actitud de mis compañeras y del cuerpo técnico El agua es mi vida Es agua linda Más que colaboradores sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos agua linda Agua linda Te cae bien